¿Cuál es el partido que va a ser un partido que el esfuerzo va a ser indegociable? Sí, va a ser un partido que el esfuerzo va a ser indegociable, un partido difícil, un equipo que viene haciendo las cosas bien, pero como siempre nosotros queriendo ganar y vamos por la victoria. Es un equipo que le gusta jugar por el medio y después por las bandas, siempre es un equipo agarrido, un equipo rápido y en la semana se irá trabajando para contrarrestar. Ya estamos en séptimo, entre los ocho, y mantenernos en los puestos altos para pelear el campeonato. Siempre queremos estar en la punta, siempre queremos estar en la punta y ese es nuestro objetivo. Siempre trabajar con intensidad y ser contundente. Excelente, gracias a Dios el profe me ha dado minutos, poco a poco agarran de experiencia y siempre es un enseñante.